El PSG quiere comprar al Tottenham por una macabra razón, y aquí te contamos todo. El PSG ha cambiado muchísimo desde que fue comprado por Qatar Sport Investments. Ya nadie recuerda cómo era el equipo antes. De la incursión de los qataríes comenzaron a llegar las estrellas y los títulos de liga. Y aunque títulos europeos aún se les están escapando, es cierto que cada día están más cerca. PSG ha hecho algunas de las contrataciones más locas de la historia en esta etapa. Y ahora quieren que el Torenham también se vuelva hipermillonario. Esto sería un cambio de paradigma completo en el PSG. ¿Se imaginan al Tottenham volviéndose de un día para otro la superpotencia de la Premier League? Sin duda estaríamos viendo una liga muy, pero muy distinta. El PSG está interesado en comprar al Tottenham un equipo con historia dentro de la Premier, pero que ha estado luchando por levantarse y simplemente no lo logra. Ahora con el flujo de efectivo que los dueños del PSG pueden inyectar a los Spurs, la cosa puede cambiar por completo y comenzar a transformarse en una Premier League también dominada por el grupo PSG. ¿Pero por qué diablos quieren hacer esto? El medio CBS Sports asegura que Nacer Alkelaifi y el dueño del Tottenham, Daniel Levy, ya se reunieron para hablar del tema. Esta no es la primera vez que el PSG se ha interesado en comprar un equipo de la Premier League. Ya intentó hacerlo con el Leeds United, aunque fueron rechazados. Así que subieron la oferta y se fueron por el Tottenham. ¿Por qué quieren hacer esto en París? La respuesta es sencilla y al mismo tiempo complicada. Si lo simplificamos, quieren hundir al City. Y el por qué te lo cuento en un momento. ¿Tanto movimiento solo para hundir a otro equipo? Así es. El Manchester City ha comenzado a dominar la Premier en los últimos años. No hay duda que es el equipo a temer y que siempre lucha por los títulos. Y aunque de nuevo, la Liga de Campeones se les ha negado muchas veces, el equipo sigue viéndose y viéndose cada vez más fuerte. El PSG está en una situación similar, pero mientras el City se ve como un equipo heroico para muchos, los parisinos siguen viéndose como villanos. Pesa más si el París pierde en Champions que si el City lo hace. Y de acuerdo al medio, City AM, esto enfureza a los dueños del París. Por lo que quieren comenzar a bajarlos de la lista en la Premier, quieren una rivalidad fuerte con su una narrativa Tottenham contra City por el dominio de la Premier League. Existen otras razones como que quieren comenzar a dominar la Premier, pues es considerada una de las mejores ligas del mundo. Pero también quieren comenzar un dominio global. Quieren limitar el modelo de City Football Group de comprar equipos en todo el mundo. Ya comenzaron en Portugal comprando una parte del Braga y existen rumores de que en México y Sudamérica están planeando comprar equipos. Quieren aplicar la fórmula de Red Bull de comprar equipos pequeños y hacerlos titanes en sus ligas. Pero en la Premier no quieren ir a lo pequeño. En la Premier buscan un equipo ya consolidado, invertir mucho, pero mucho dinero en los próximos mercados y que el equipo sea competitivo en menos de tres temporadas. Quieren darle un golpe duro al equipo de Pep Guardiola y aunque apenas van en plática, se sabe que quieren un director técnico de alto renombre como Zidane y darle libertad para rehacer el equipo. A esto último, son solamente rumores de la penza parisina, pero no duden que el dinero del PSG pueda hacer esto una realidad. ¿Creen que esto sea bueno o malo para la Premier? ¿Creen que esto sea bueno o malo para la Premier?